Encuentra una mansión del siglo XIX, en la que en vísperas de Halloween se organizan recorridos de terror. Nos cuesta trabajo creer que estos no se fabrican con el fin de hacer negocio con los visitantes. Sin embargo, hay quienes aseguran que en este sitio, en Nueva York, los fantasmas son reales. Sobre todo se ha visto a la difunta Gertrude Treadwell, quien dicen aún vagan por las instalaciones. Es insólito, simplemente extraordinario. ...humanoides que se caracterizan por su capacidad de adaptación y regeneración. Físicamente son engendros muy desagradables y hay quienes aseguran que existen, o al menos, algunos de ellos han sido supuestamente captados en cámara. Una noche, un hombre escuchó ruidos inusuales para una zona tranquila alrededor de casa. Los ruidos provenían del parque cercano, por lo que fue hasta ahí con el celular listo para grabar cualquier acontecimiento. Pero jamás imaginó que encontraría algo insólito, simplemente extraordinario. Corte comercial. Pero al volverlos llevaré al famoso puente embrujado de Pasadena, California. Muchos han muerto ahí y se dice que sus almas penan sin descanso. No se despeguen de la pantalla. Lo que verán es insólito, simplemente extraordinario. ...late su corazón. Rápidamente. No teman porque en ocasiones los espíritus son personas que conocimos que hoy no están más en nuestro plano. Mejor mantengámonos alertas a los mensajes que quieren enviarnos. Soy Jocelyn Juncán.